Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya saben como siempre dependiendo de la hora en el que ven el video y yo sé que ya me había tardado mucho mucho tiempo en subir, en subir otro video pero pues bueno, como les había comentado, ya está listo el café Retro 64 aquí en Ciudad Victoria de Tamaulipas, ojo no es comercial, es información y para que vean, se los voy a mostrar volteamos esto es el café Retro 64 en Ciudad Victoria de Tamaulipas tuve que grabar ahorita veloz, ya que no haya gente no vayan a pensar que estoy medio loco estoy un poco loco, no medio loco y pues bueno, el fin de este video es para decirles que estamos de nueva cuenta se puede decir que en línea para próximamente hablar de lo que más nos gusta temas temas de temas novedosos temas de películas cine, viene la nueva de Vengadores videojuegos, mangas ya saben y también el tema de fitness yo sé que no es el lugar para como para hablar de temas fitness pero recuerden que lo que importa es lo que está aquí y no en los músculos entonces si les parece bien que esta sea nuestra nueva base entonces coméntenlo y pues bueno me da gusto volver a estar con mis suscriptores para que no piensen que los he olvidado simplemente por cuestiones de trabajo pues no había podido subir un video pero bueno esta es la nueva base del canal y pues nos vemos pronto y hasta luego ¡Gracias!